Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo. Ecuador en alerta máxima. Lo que está pasando en Ecuador es brutal y todo tendría que ver con una sola persona. Un hombre que es considerado uno de los peores criminales en la historia. Y ahora tú vas a conocer el caso completo. Su nombre es Adolfo Macías, pero es conocido como Fito. Y su escape de prisión en Ecuador ha generado que el país se encuentra en alerta máxima. Él es el jefe de la banda de los choneros. Y este grupo es considerado uno de los más peligrosos, no solo de Ecuador, sino del mundo entero. Lo increíble es que no es la primera vez que este hombre se fuge. Fito estaba encerrado en una cárcel de Guayaquil en la que estaba pagando una condena de 34 años de prisión. Esto desde el 2011, por los más terribles crimen que te puedas imaginar. Según la información que se ha filtrado, justo antes de que el ejército de Ecuador lo trasladara a una prisión de máxima seguridad, este hombre simplemente desapareció. El gobierno de Ecuador mandó a 3.000 uniformados a buscarlo por todas partes, desde el techo de la prisión hasta las alcantarillas. Pero nada, es como si se le hubiera tragado la tierra. Fue entonces que las autoridades tuvieron que aceptar que él había escapado. Obviamente se está llevando una gran investigación, pero este hombre es tan peligroso que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, acaba de declarar al país completo en estado de excepción durante 60 días. Ahora bien, los choneros, el grupo al cual pertenece FITA, estaría involucrado con terribles crímenes mexicanos. Además, aseguran que Ecuador es un punto muy importante en el mundo para el movimiento de sustancias prohibidas. Y es que de ahí se mandan a Estados Unidos y Europa. Además, según expertos, el gobierno de Ecuador es muy débil frente a los grupos crímenes que hay en el país. Es por eso que rápidamente se pueden apropiar de varios territorios. Y hay el interés de los grupos crímenes, porque saben que partes de Ecuador las pueden controlar sin ningún problema. Lo más triste es que, según investigadores, Ecuador está viviendo una terrible lucha entre los más grandes de Colombia y México. Como te había comentado, Fito no es la primera vez que escapa de prisión. Cuando apenas llevaba tan solo dos años, estando en la cárcel, logró escapar. Y es que él, junto a presos de alta peligrosidad, logró salir de prisión y llegar a un bote que corre al lado de la cárcel. Y así encontrar su libertad. Pero tres meses después, logró caer. Es así que regresó a prisión. Ahí se volvió abogado. Pero aún estando presa, se asegura que estuvo controlando su grupo crímenes sin ningún problema. Según una investigación de hace menos de un año, este poderoso crímenes se calculaba tenía una fortuna de decenas de millones de dólares. Ahora bien, Fito controlaba la cárcel de una manera brutal. Organizaba fiestas, filmaba videos, ofrecía ruedas de prensa, en fin. Ahora bien, mientras Fito escapaba de la cárcel, se dieron seis motines en diferentes prisiones de Ecuador. Donde varios guardias de seguridad fueron tomados como rehenes. Es por eso que Ecuador terminó estando en alerta máxima. Las fuerzas militares van a apoyar en todo para la seguridad. Se puso un toque de queda de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Se hizo un plan de seguridad donde, entre otras cosas, se va a meter a los presos peligrosos en barcos, prisiones. En fin, Ecuador está vuelto de cabeza porque los grupos han tomado el control del país. Y ahora uno de los cabecillas ha escapado. Para muchos, la situación en Ecuador es realmente extrema. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Desde aquí un abrazo muy grande a la gente de Ecuador. Y es triste lo que está pasando. Gracias.